Santiago de Chile, 2019. Un joven diciano de cuarto medio con miedo a la soledad. Junto a sus mejores amigos y compañeros Nacho y Karen, activistas estudiantiles, disfrutan de una bonita amistad en torno a la música tecno. Todo cambia con una revuelta social en octubre, en la que el trío es golpeado por la policía, la misma que arrastra a Nacho hacia el subterráneo de la estación Paquedano, haciéndolo desaparecer. Y eso es solamente un extracto de la historia del libro del que hablemos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Nacho Estás, historia basada en el estallido social de nuestro invitado Juan Cristóbal Ulloa. Juan Cristóbal, bienvenido, gracias por aceptar conversar para con este podcast. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Hablar, hablar obviamente del libro, porque después, post-estallido social, después del 19 de octubre, como que salieron muchos libros, muchos libros, como muchos pensadores poniéndole respuesta a un porqué. Este es el primer libro que aparece con una ficción, o sea, con una historia basada en el estallido social, el que ocupa el estallido como un escenario mismo. Y aquí la pregunta, ¿cómo nace, cómo se gesta una historia como esta? Uf, yo creo que primero, y algo que tiene que ver un poco con el colectivo social, cultural, y todo lo que pasó para el 18, sobre todo ahora que estamos conmemorando la fecha. Primero, tiene que ver un poco con, hay un compromiso social también, donde partía por lo mismo, como hay un compromiso social en la escritura, en el proceso, en el método, de por qué es ficción y no un libro periodístico, por ejemplo. Se utilizó la crónica, pero basado, o sea, basado en esa crónica social, porque en el fondo la idea es esa, como ser parte también de esa participación crónica, un poco periodística, pero sin meterse más allá, y por lo tanto todo lo que tiene que ver, todo el contenido, el fondo es ficción. Yo creo que eso, a partir de esa delicadeza, comienza a abordarse este libro, y obviamente tocando los temas que son sumamente, netamente, para mí fue muy necesario mostrarlos, o sea, para mí el libro, Nacho Estás, es un, es una respuesta también, como tú decías, como parte de mi respuesta, de lo que estaba pasando para ese estallido en una historia. Y otro de los puntos, o sea, toca la mención de que esto puede haber sido perfectamente una crónica social, pero, ¿qué? Una crónica, una crónica periodística como Carlos Peña, ya hablo del estallido, Mayol también lo hizo, como que ya está bien, a ese grupo ya lo tenemos. Tú te atreviste como a crear el escenario, el camino, ese camino, sobre todo con esta vida de estos tres lisianos, cuarto medio, con las hormonas revoloteando, y en el fondo es abrirle la puerta al futuro, después de, claro, después del cuarto medio, cuando uno no cacha tanto qué es lo que puede hacer, o qué va a hacer uno con la vida, y de pronto, ¡paf!, Chile despertó. Es eso, es mostrar como esa visión del estudiante, una visión un poco más, como tú dices, más fresca, más de futuro, ¿cierto? Pero en ojos, por ejemplo, el protagonista, que es bicho, en ojos que no tienes conciencia tampoco, o sea, un poco de ser testigo y convertirse en protagonista en el fondo de lo que está ocurriendo. Y para mí es sumamente importante tomar eso como porque los ojos fueron los estudiantes, fueron los estudiantes de cuarto medio, tercero medio, en este caso son de cuarto medio, y tomarlo de una marginalidad también, o sea, son cosas que muchos, yo creo que autores como que no, nos atreven mucho a escribir de marginalidad, porque o no suena muy interesante, o simplemente lo que sea. Ahora, no sé si tú que me imagino leer harto, hay un dicho que está rondando, que ahora lo que se lee es literatura de no ficción, ¿cierto? Entonces, la gente ya no quiere contar algo desde la ficción, o le cuesta como que... Pero en mi caso, netamente, más allá del tema de la visibilización del libro y todo, era hablar sobre un escenario, ¿cierto? Donde existe la marginalidad, una marginalidad real, con hechos reales, o sea, en el fondo, lo que sea leo el libro, me cuentan de que, por ejemplo, estuvieras en la calle, es que como que lo encuentran muy real también por lo mismo. Entonces, yo creo que va por ahí mi intención, de hablar desde ese escenario, y no desde la opinión, de la estadística, porque eso se los doy, esa tarea es de, no sé, quizás para sociólogos. Yo soy escritor, soy guionista, y tengo que, y mi labor como social, también tiene que ver un poco con plasmar realidades. O sea, más allá de que sea ficción o no, en el fondo hay un dicho que es como, todo se basó en algo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, me basé en hechos reales. Yo creo que eso va por ahí, en escenarios reales, que si bien, no sé si existió o no un bicho, pero probablemente está. O sea, no se descarta que está. O sea, hay una... Bueno, desde la crónica hasta el escenario mismo, que tiene que ver un poco con, como te digo, con las causas del porqué este estallido también. Inconscientemente, o sea, trato de que si bien no es como el foco del libro, la trama principal, pero sí es parte de este universo dramático, tan necesario, ¿cierto? Que como todo lo que pasó, todo lo que se luchaba también para ese estallido. Bueno, hablas también de esa misma marginalidad. En el fondo, esa misma marginalidad que no tocan los grandes pensadores, sociólogos, cosas así. Y en el fondo, esa misma marginalidad que explica él no fueron solo 30 pesos, sino 30 años, sino un modelo mismo. Que si bien tuvo su pic, pero después ese pic terminó yéndose a pique. y en el fondo como el nadie lo vio venir, básicamente, en el fondo, los tipos son tontos. Era algo que iba a venir, era algo que iba a pasar. Quizás la forma iba a ser la pregunta que no íbamos a hacer tú o yo o la gente que está en la calle. Claro. Yo creo que, como te digo, es un cumulo de cosas que en mi caso me hicieron mucho sentido y que lo plasmé en la escritura. En este caso, no sé si, por mencionar algunas cosas, el sistema público de salud, la necesidad de la salud pública y mental en Chile, que eso para mí es foco primordial y lo plasmé en, bueno, obviamente en la trama principal, pero también en la trama con la abuela, que la abuela también tiene ahí un tema médico mental, que es la abuela del protagonista. también me enfoco también en cuanto a la necesidad, a lo carísimo que son los medicamentos en Chile, la educación, obviamente, que fueron las primeras escenas a las cuales me enfoco, tiene que ir un poco con una crítica hacia la educación pública, son personas, son estudiantes de un liceo, de Budahuel, donde la torta ya está cortada, o sea, yo creo que el mensaje es claro y hablar desde ahí es súper delicado, yo creo que eso, es súper delicado, pero a su vez es súper, a mí me conforta mucho hablar de realidad y que te llegues mensajes como, mira, yo estudié en un liceo, mira, yo estudié en la protesta, mira, yo estuve acá, mira, yo también siento algo parecido, mira, no, sabes que yo también tengo ansiedad, mira, son cositas que se agradecen y que en el fondo tienen sentido, o sea, que el libro ya de por sí siento que ya tiene sentido. Hablemos del desarrollo, ¿cuánto tiempo te lleva el desarrollo de un libro como este? Depende, porque este libro yo creo que lo que más me costó fue cerrarlo, fue atreverme a culminarlo pero en el fondo el cuerpo ya estaba, o sea, fue más el final el que me costó como, por eso yo creo que me demoré quizá en escribirlo, pero por los demás, la mayoría del libro mientras iban pasando los acontecimientos, yo iba a full escritura y estaba con mi computadora ahí escribiendo y yo creo también por eso se me hizo un poco fácil quizá el reconocimiento de, por ejemplo, no sé, lo que pasó en Rancagua cuando se atropellaron a los ciclistas, bueno, eso también aparece en el libro y yo estaba escribiendo a la par aparecía más o menos la noticia, o sea, en el fondo fue todo un proceso y yo me traspasaba los acontecimientos crónicamente, en cuanto a la crónica de este estallido, yo iba escribiendo y yo creo que también por eso se me hizo como, o identifico el libro como una crónica porque utilizo esos acontecimientos y fue como lo que yo tenía en la memoria fresca, ¿cierto? porque escuchaba la noticia, veía la noticia, lo que pasaba con horas, fechas, no sé, y lo plasmaba también en la escritura. ¿Y cómo fue el desarrollo de los personajes? ¿Cómo fuiste creándole la psiquis, por ejemplo, a Vicente, que es el principal, en un libro, yo soy guionista, entonces pasa que en un libro es más difícil plasmar todo lo que uno quisiera, ¿cierto? en un personaje para que sea tridimensional, o sea, para que sea rico de entenderlo y que sea un poco para que no resulte un cliché más. Entonces, a Vicente, yo lo creo harto a Vicente porque plasmé todo lo que, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, lo primero que uno que plantee fue como, bueno, hagamos que el protagonista sea un estudiante de cuarto medio, hagamos que el protagonista, a ver, ¿qué pasa con este estallido social? ¿Qué sienten las personas con este estallido social? ¿Qué pasa en el inconsciente? ¿Cierto? Porque para todo, incluso para mí como escritor, para mí todavía era una cosa como que estaba pasando, era todo nuevo, quizás ahora recién se está hablando de salud mental, de trastorno de la ansiedad, de no sé qué, en ese momento no, era todo nuevo, experimental, todos tenían conciencia de que pasaba algo, pero no tenían la conciencia de que les pasaba algo como con nombre y apellido, entonces dicho fue eso, fue como el colectivo de primero plasmar esa ansiedad del estallido y a partir de ahí todo, a partir de ahí él se mueve a partir de ese trastorno de ansiedad que él tiene y que es parte de, bueno, de algo que personalmente también lo tengo y de algo que yo veía lo que estaba pasando en este estallido social que para mí era un estallido mental, y una persona inocente que no cachaba mucho de que trataba la cosa y que en el fondo este personaje se fue desarrollando y se fue metiendo en la causa sin en el fondo tocar ciertos temas pero en el fondo estaba inserto desde la inconsciencia y los otros personajes también con algo muy similar pero también con esas características de la juventud como Karen por ejemplo con ese con ese desplante cierto característico de cada uno de un grupito que se potencia que se quiere que yo creo que es uno de los grandes temas también ahí de cómo se consolidan estos personajes también la relación en el mapa de personajes es súper importante a la hora de construir personajes sobre todo estos tres amigos que se adoran con la vida entonces eso es como lo interesante acá yo creo que la construcción de personajes es como un todo en un poco como ver la juventud de cómo son las amistades en cuarto medio las lindas y verdaderas amistades en cuarto medio y con todo esto de de procesar toda esta mentalidad cierto que las personas sobre todo los jóvenes no están conscientes de ello o sea yo creo que ni tú no sé en su momento yo creo que no sé como que estaban conscientes en cuarto medio de ciertas cosas que ahora se habla porque lo ponen a colación antiguamente o al menos en ese momento todo era muy experimental las temáticas no estaban tan calientes están incluso están recién en el horno todavía entonces tuvo que pasar un tiempo para que se hablara de lo que pasaba de lo que realmente y en este caso es dicho que es el protagonista claro que después reaccionó y se dio cuenta de lo que le pasaba y hablar de una juventud también de la exploración sexual cierto todo lo que tiene que ver con la juventud de cuando uno está en cuarto medio y desamor tóxico que él tenía también cierto donde ahí se configura el antagonista ese antagonista tan tóxico cierto que aparece en el libro donde es una persona que que estudia o sea perdón que ya es un ya es de 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 un carabinero cierto entonces a partir de ahí como que es también como con su realidad y hay el backstory súper importante porque también este personaje es así creo que abarca mucho tu pregunta cada uno tiene sus cosas particulares pero en el fondo yo creo que los traumas y y los contextos sociales influyen mucho en las personalidades y en el movimiento y la acción de los personajes ¿y cómo construir a a a Nacho Nacho al principio del libro es un tipo bastante a ver es como el líder lo lo mencionaste este este trío que se potencia mutuamente que en el fondo cada uno tiene algo que hace como que esta relación esta relación de amigos sea hasta bonita bonita en la lectura y sobre todo por cómo se ve sobre todo en esas amistades que que se van forjando ya cumpliendo los 18 años en adelante que pueden continuar o no si mira Nacho es una persona muy abiertamente siempre como era esta persona contestadora que se daba cuenta un poco de lo que estaba pasando siempre lo configuré como una persona que estaba adelantada y que a pesar de que no le iba muy bien en el colegio las inteligencias son distintas y su inteligencia era esa era un poco más aficionaria un poco más de liderazgo un liderazgo que no se sabe muy bien que pasa con su liderazgo pero en el fondo es liderazgo como así lo expresa la juventud ¿cierto? donde el liderazgo no es como cuando se ve como las personas que están ahí un poco más porque también Nacho igual es inmaduro pero a su modo lo lleva lo lleva a cabo y y Nacho es lo bonito que tiene él es que es una persona muy abierta de mente y adora a Pichu lo adora para él es su refugio bueno para los tres en verdad para Karen para Bichu y para Nacho su refugio es este trío de amigos o sea son ellos tres es su mundo como sale por ahí como el mundo ¿cierto? como que eran ellos y salían ellos y los demás como que incluso como que los apartaban un poco y y Nacho ahí juega a ser el 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 ¿cómo se llama? el acogedor ¿cierto? el acogedor tanto con su Polola Karen que también es su amiga es una partner más que Polola y y que esto se refleja en la música tecno que la música tecno también tiene esa particularidad de que es muy acogedora así que a partir de ahí configuré a Nacho y le traté de dar esos tintes de suspenso porque no todas las personas son perfectas entonces pero es parte también de la adolescencia o sea es parte también del proceso de lo que él sentía y ahí bueno y todo lo que descubre lo que lo que no le mostraba ¿cierto? a a Bicho para no decepcionarlo ¿cierto? pero en el fondo más allá de los pasos que andaba Nacho Nacho es una muy buena persona es una persona increíble es una persona que 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 se la banca es una es una es una es una buena persona y más allá de los pasos que andaba es una buena persona y yo creo que desde ahí partió desde la inocencia la construcción de Nacho bueno para quienes siguen esta conversación a través de nuestro canal de YouTube y a través de Spotify y por audio a través de Spotify y Amazon Music Juan Cristóbal Ulloa nació en 1995 en Santa Cruz Chile es un joven guionista con ganas de escribirlo todo desde poesía hasta sus propias canciones estudió comunicaciones y se especializó en guión de cine televisión y otras plataformas con foco en la revalorización de la cultura local dicta talleres de cine y escritura desenvolviéndose también en copywriting y creación de proyectos audiovisuales algunas de sus obras han sido seleccionadas en diferentes revistas y sitios digitales de Chile Perú México y Argentina sin embargo hoy debuta oficialmente dándolo todo con su primer libro Nacho Estás y este debut de este primer libro hablemos del camino editorial ¿cómo llega a trayecto? ¿o tú vas con ellos? Uf a ver cuando uno manda un libro a un editorial uno lo manda y si a ellos les gusta y se encuentran que hay una buena pluma se encuentran que hay una cohesión en el texto dicen vamos y si no dicen chuta arregla el texto no sé vas algo pero en este caso me dijeron me dijeron que sí cuando lo presenté y ahí el proceso editorial fue todo un tema porque primero te revisan las primeras 30 páginas y si son si se deducen vamos y si no chao si vamos te dicen ok el libro va ahora tienes que pimponear con con la correctora o corrector de estilo para poder coeditar juntos el texto de lo que hay que mejorar empieza en redacción en puntuación en varios aspectos de la escritura y cuando ya ese proceso ese proceso es el que más cuesta porque a veces muchas veces uno no quiere soltarlo y uno dice como chuta esto realmente voy bien quiero decirlo así esta es la intención del texto quiero que sea más sucio quiero que sea un poco más limpio quiero que sea más agotado ya ya también hay decisiones autorales también de por medio obviamente los correctores de estilos te sugieren pero en el fondo uno tiene como la la decisión a menos que sea una decisión muy muy ya que tiene que a lo mejor con la ortografía y eso a lo mejor sí pasa más por el corrector que por uno y ok cuando el texto está listo y limpio se lo llevan a a maquetear que se llama que es como te diagraman las páginas cierto lo imprimen te ven el tema en la portada yo en mi caso también utilicé ilustraciones de María Fernanda de catalán que es una una grande ilustradora y y de artista visual donde también hay unas imágenes son creo que tres como imágenes que están dentro del texto del texto y bueno se compagina todo se lleva tu primera es la primera muestra si no está de acuerdo con esta muestra no dice ok que se sigan imprimiendo que vayan las copias y si no miran mejora esto cambia esto no sé la letra la letra del título no sé cositas cositas y después de eso sale hacia la imprenta se imprimen los textos se distribuyen los textos a las librerías y comienza la primera semana que tiene que ver con 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 la pre con el pre lanzamiento y ya luego posteriormente el lanzamiento oficial y y después y bueno y ahí ya empiezan las entrevistas cierto porque también bueno el trayecto en este caso también se preocupa de eso de la prensa de 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 lo que es como la la visibilidad del del libro y eso es súper importante también para un autor en mi caso no soy no soy influencer pero si soy escritor entonces en el fondo me o sea la idea es que se eligen a sus cuando elijan a sus a las personas que quieren escribir o quieren hacer un libro no lo sé la idea es que se preocupen de eh si son influencer ya pueden darse el el lujo de de no ver esto pero si si realmente si no lo son como yo por ejemplo traten ojalá lo posible de buscar una editorial como trayecto de para que los eh los eh los hagan los den a conocer en el fondo porque en el fondo ellos hacen prensa los comunicados eh yo he tenido entrevistas con Usach con no sé con radios con tele eh yo creo que eso es importante también a la hora de mencionarlo eh creo que es importante y ah y lo otro el camino que se le da al libro también el circuito que se le da al libro es súper importante ¿y cómo ha sido esa difusión? porque no aquí no estamos hablando quizá de cualquier libro estamos hablando de una ficción que tiene como escenario el estallido social y sobre todo y sobre todo porque Tomás Nacho estás tomando la idea y una idea que hemos escuchado todos de que el metro va a quedarnos se ocupó como centro de tortura sí y hay ahora denuncias también reales pero están en su momento no estaban solamente yo me guié por unos comentarios de las redes sociales que se hicieron eh muy conocidos y a partir de ahí fue como ocupar esto como como antecedente también de que yo le creía a esta persona y y bueno y después pasó que claro que ahora hay más de una hay más de una denuncia al respecto pero está todo está todo muy hermético que eso es lo más increíble no no ha salido mucho a la luz del tema eh y claro la difusión ha sido tremendo porque de partida cuando tú hablas de estallido ya yo creo que la mitad de los medios se te bajan porque estamos o al menos es un tema muy denso y pero yo ya lo sabía o sea ya sabía que esto podía pasar eh son temas delicados que no cualquiera no la que las editoriales no quieren llevar a su muchas veces a su a su a su canal ¿cierto? porque o a su a su nota de en el diario porque son temas un poco más sociales y que se que se entrecruzan con la literatura pero dejan de ser un poco literatura por lo mismo porque es un tema muy denso eh no menor ¿cierto? lo que lo que relato eh y la portada obviamente queda como el cierto ya de partida ya algo pasa acá que cierto claro está potente la portada es decir que llama poderosamente la atención sí muchos me han dicho eso que es muy potente la portada eh de hecho claro hay uno es suspenso pero claro una vez un niño se acercó y me dijo estamos en una feria me dijo oye eh por qué les brían los ojos a los a estos uniformados porque pensó que era como de terror y y no es terror niño ¿cómo te explico? claro entonces son temas complicados y yo entiendo entonces en el fondo a lo que quiero ir con todo esto es que eh las los medios eh ver el tema tan denso que en el fondo utilizan ¿sabes qué? mejor no porque no es como cuando uno habla quizás de una poesía o de o quizás de un libro de un tema no sé de una estrella por ejemplo de un tema un poco más relajado o sea más como eh no es denso ¿cierto? son temas que dan curiosidad pero no son temas densos como Nacho Estad a diferencia de Nacho Estad que sí es denso entonces ha sido complicada un poco la difusión yo creo que pero yo escribí desde eso yo escribí desde la polémica desde el desde el hacer ruido pero con pero desde pero no o sea nunca escribí el libro yo creo para difundirlo como o apegarme como en la temática para la para 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 una popularidad para ser popular al contrario yo creo que abarcar estos temas te cierra puertas o sea y fueron varios o sea cuando yo empecé a a escribir o incluso opinar en las redes sociales yo me sentí incluso hasta hackeado ¿por qué? porque tengo que decirlo o sea por teléfono se escuchaban cosas entonces son cosas yo sé si alguna vez me meta más en hablar de estos temas yo creo que nunca más pero es algo que siempre me o sea es como meterse en la pata a los caballos ¿cierto? sí porque no soy no soy un historiador donde vivo de esto entonces en el fondo no 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 por eso también fue ficción fue porque dije yo quiero escribir de esto pero en el fondo serás consecuencias también o sea de que un tema que es súper o sea que se censura con facilidad por lo mismo porque en el fondo tiene estos temas delicados o sea ya de partida la portada ¿ya cierto? y ya que diga estalló estalló social es un tema súper denso que que bueno que en el fondo tengo que asumirlo y pero 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 en el fondo estoy súper orgulloso también es como si fuese un hijo si en el fondo las creaciones de nosotros son hijos si bien no tienes tantas responsabilidades como un hijo pero en el fondo son no hay que creer la obra y en mi caso yo la creí con harto cariño con un con un porqué también ¿cierto? pero que quede claro también de que no lo no quise claro no quise como involucrar a como a los uniformados de hecho como que ahí en el libro lo menciono o sea ninguno es bueno es malo o sea nunca pongo tampoco a estos uniformados como malos como malos yo creo que las personas somos humanas y y eso porque muchas veces como que la portada te dice no que este al tiro va a hablar mal de los uniformados y no es así de hecho no me meto tanto en eso me meto más como en la trama de la trama oscura ¿cierto? pero no me meto como tanto en el estallí lo menciono pero no me meto tanto por ahí lo hago parte del juego del colectivo social del contexto para que funcione este universo dramático esta historia dentro de este universo dramático pero no me centro ahí o sea no 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 estoy de acuerdo con la violencia pero el libro en sí la trama es súper densa de eso lo tengo que admitir es súper densa nos tiene que ir un poco con esto con con esta fuerza como la portada pero sí tiene que ver mucho como uno uno de los hitos y pero los demás se va por otro lado o sea es como si estuviera ocurriendo algo paralelo al estallido ¿crees que después de del estallido como que también tomando el tema de la salud mental como que ese exacerbó ese miedo al futuro eh sí no porque yo creo que el colectivo que empezó eh ya tenía incertidumbre por algo se generó un estallido para mí estallido social es un estallido mental y y ahora claro hay una incertidumbre eh del futuro pero 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 es como porque han pasado más cosas también o sea hubo una pandemia de por medio eh hubo un hubo elecciones cierto presidenciales hubo elecciones eh de plebiscito eh yo creo que hay muchas cosas de las que la gente piensa o tiene miedo ahora estaban de antes o sea estoy muy convencido de eso de que a lo mejor la seguridad pública eh eh si bien ahora claro como que todos como que reclaman porque realmente también siento que algo pasa ahí siento que nos falta seguridad pública pero esto viene de mucho antes entonces la gente no tiene como esa conciencia quizás como de de o quizás en ese momento estaba en otra y recién ahora cuando estamos hablando de estos temas nos damos cuenta de todo lo que nos falta de todo lo que pasa de la inflación pero son cosas que siempre han pasado el problema es que antes se cayó y estalló también respondía a muchas cosas de esas eh y ahora el futuro el futuro yo creo que el colectivo es más como por no solamente por el estallido o por lo que está pasando políticamente y socialmente en el país sino también por todas las crisis la crisis mundial la guerra entre Plan y Rusia o sea yo creo que ahora hay muchas hay muchos otros factores también que obviamente eh suben un poco el lamentablemente ese pensamiento crítico de 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 las expectativas que serían al futuro cierto del miedo al futuro como tú dices como jugando a la ficción siendo también tu guionista como como te imaginas a Nacho como te imaginas a Bicho a Karen en hoy que que opinarían de de este tercer año de la revuelta aún creerían que Chile despertó que Chile después del 4 de septiembre se volvió a quedar dormido no yo creo que estarían más maduros yo creo que ellos estarían más maduros en cómo enfrentar las situaciones cómo abordarlas también eh no sé por ejemplo Bicho estaría mucho más medio en la causa eh pero de una forma eh un poco más educada eh 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 y Karen por ejemplo estaría eh un poco más sosegada eh con una conciencia eh no creo que sean personas que cambian de opinión pero sí quizás cambien como la estrategia yo creo que por ahí va como eh las personas maduras ya no son tan violentas eh y y Nacho por ejemplo Nacho Nacho tiene una paradoja porque si bien reclama de un sistema está metido en lo oscuro del sistema entonces eh a Nacho lo siento liberado y ahora lo siento no metiéndose la pata a los caballos eh y enfocando su energía quizás en en otro tipo de acciones de quizás acciones más comunitarias también creo que es importante mencionar eso de que estos personajes son como movimientos son ejes de un movimiento ciudadano eh como del pueblo como se dice eh y ahora me lo imagino así como abordando y apoyando esa labor esa parte eh quizás la ciudadanía no sé quizás como participando haciendo comunidades eh abriendo cabildos quizás no lo sé pero va más por ahí enfocado a la energía y ya no tanto en la devastación Juan Cristóbal Uyuda eh quiero agradecerte este minuto de conversación un y sobre todo una conversación que si bien giró en torno al estadio social también giró la la segunda gran pandemia que estamos viviendo que es la salud mental eh fuera del COVID eh y también recomendarles esta novela no no se asusten por la portada no se dejen llevar por por esto por estos seres de ojos brillantes eh es una historia amable es una historia bonita es una historia yo creo que la cara una cara de una marginalidad digna estoy estoy divagando estoy tirando ideas al aire eh digna sobre todo porque es el reflejo de de las víctimas del mismo sistema eh y también las mismas víctimas eh que de alguna forma tomaron esa cierta revancha ese respiro con el estallido social eh aquí hay dignidad sobre todo dignidad eh en los nachos del mundo los bichos eh que se van a ver reflejados en una historia en una historia rápida eh un tema más denso obviamente pero una historia que se lee rápida que tiene ritmo que tiene un ritmo rápido y bueno Juan Cristóbal estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste pero primero yo estoy súper agradecido por la invitación eh espero que te te vaya muy bien con tu programa que rico que hagas estas cosas estas instancias son muy necesarias para poder enseñar de una forma más moralizante que tiene que ver un poco con la cultura con la con eh enseñar cultura y eh y hacerle un llamado también de lo que hemos hablado también del libro que tiene que ver un poco con la salud mental que hago un llamado al final del libro eh para que nos preocupemos de lo que está pasando no es menor lo que pasó lo que ha pasado últimamente cierto lo que pasó en las costaneras cierto entre otros temas eh acá en Santa Cruz ahora estoy en Santa Cruz eh hubo un tipo muy loco como que eh le disparó a un tipo ahora hace como la la hora de almuerzo entró como una una notaría y le disparó al notario y el tipo después se hizo ahí mismo como frente a todos eh siento que son temas que son relevantes que eh que ojalá cada uno entre su micro entre su micro activismo trate de difundir viralizar eh hablar eh sobre el tema de salud mental de preocuparse por la mamá por el papá por el primo por el amigo por el vecino por la abuela preocuparnos por la salud mental de cada uno de nosotros eh porque en el fondo eh es eso lo que si la salud mental o si el sistema no está preparado capacitado para poder eh tomar esa labor lamentablemente tenemos que hacerlo nosotros tenemos que preocuparnos nosotros para poder eh tener mejores relaciones y hacer un mundo a pesar de que sabemos cómo está el mundo hacer que este mundo sea un poquito mejor un poquito mejor yo creo que poniendo un granito de arena cada uno eh podemos hacer esa labor eh insisto preocuparnos del otro creo que es importante incluso a alguien que no conozcas o que tengas poca relación eh creo que es importante porque eh vemos que esto es muy transversal para todos o sea una persona puede estar muy bien o la podéis ver muy feliz pero se te puede caer de las costaneras o se te tira al metro o sea algo que es terrible eh algo que trato de abordar en el libro también el tema de la salud mental eh este estallido mental cierto para mí porque es como más que un estallido social es un estallido mental un cúmulo de cosas cierto mentales que pasaron que sucedieron que explotaron cierto que detonaron ahí que ahora se arrastra todavía recién ahora se está hablando de esto este tema como a la gente pero 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 paso a paso así que eso un llamado y gracias a la invitación de verdad estoy muy agradecido por poder hablar de estos temas contigo y por que también te haya interesado eh el contenido del libro gracias a ti y bueno a quienes nos están viendo o escuchando eh Juan Cristóbal Ulloa autor de Nacho esta historia basada en el estallido social quien fuera nuestro invitado hoy en el Traficantes de Cultura Juan Cristóbal gracias gracias a ti un abrazo chau chau y quienes nos están viendo escuchando gracias por estar ahí adiós chau 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 ¡Gracias!